¿Qué es la plataforma estatal? De las acciones que se han hecho, bueno, de las medidas preventivas, el aislamiento que se han utilizado, el uso de cubrebocas, todas las medidas preventivas, pues yo creo que tienen que seguirla. A veces hay gente que sí bajó la guardia, pero sí te tiene que hacer a la población y hay que invitarlos, principalmente que esto todavía no acaba. Bueno, los hospitales realmente de Guadalajara, pues obviamente estamos todavía al margen, estamos en una reconversión hospitalaria. Tenemos aquí el hospital, tenemos para 18 camas, la vamos a crecer ya próximamente a 26 camas. ¿Por qué? Porque realmente hemos tenido la semana antepasada, antepasada tuvimos al 100% de ocupación hospitalaria. No quiere decir que es puro Ciudad Guzmán. Tenemos un porcentaje entre el 30 y 40% de población de aquí de Ciudad Guzmán, pero el demás, el 60, 70% es de toda la región, porque también damos atención a la región 5, que es de Tamazula. Entonces, llegamos a tener hasta 3, 4 pacientes de Tamazula. Entonces, por eso a veces se nos incrementa mucho ahí lo que es la área de COVID. Yo quiero darles realmente un comunicado sobre toda la población, que haga consistencia, sobre todo a las primeras, las que no todavía creen que son COVID, que ya hay familiares, ya hay amigos, ya hay que han muerto, ya sabemos lo que es un contacto. Y no creemos, ¿no? O sea, yo digo que nomás pongas a pensar un poquito de nuestro lado, lo que es el personal de salud, lo que está pasando ahí, porque realmente si nos quejamos de un cubrebocas que realmente nos tapa, nos ahoga, quiero que vean una forma de cómo están cubiertos los pacientes ahí, los médicos, las enfermeras, intendentes, laboratoristas, todo realmente, yo la verdad estoy bien agradecido, felicito a todo mi personal, sobre todo el hospital regional, el hospital de Sayula, y a todos los centros de salud que tienen su área del filtro, del área de COVID, ¿no? Que también tienen que tener, o sea, ahí están responsables para atender a todos, a todos y cada uno de las poblaciones, independientemente si se contagió o no se contagió, tenemos que atenderlo. En nuestro lado, pero también nos van a, no nomás dicen, pues ahí está el médico, ¿no? También tienen que ayudarnos de una manera, pues yo creo que considerable ponerse un granito de arena a cada persona, ¿no? Ahorita yo creo que se va a hacer un balance de acuerdo pues a quien se va a mandar la ley, se acaba de cómo estuvo, vamos a platicar con el presidente y vamos a ver si realmente cómo estuvo los índices, sobre todo de contagios. Según la plataforma del gobierno federal, hay un alto contagio entre jóvenes, pero los fallecimientos son mayores de 70, 70 años, ¿no? Así es, inclusive este, si te das cuenta, el periodo de la plataforma federal, porque aquí hay que entender que son tres plataformas, ¿eh? O sea, son tres, o sea, la que trae el federal, la del estado y ahorita la del radar Jalisco, ¿sí? Entonces traen otra información que realmente, una que las federales que se la mueven mucho del IMSS y del Issste, que nosotros no tenemos, yo no tengo exactamente lo que es este, los datos, a mí no me dan paz a los datos, lo que es el seguro. Si no, llegan a través de epidemiología, sobre todo para ver, sobre todo los confirmados, los casos para nosotros, darle un seguimiento. Pero aquí, como dices, es un periodo más o menos entre 23 y 35 años de edad, el periodo más o menos de más de contagios también confirmado. No a lo mejor graves, porque a lo mejor un joven no puede tener la conmovilidad que un adulto de 60, 70 años, ¿sí? Sí, entonces ese es el problema, ¿sí? Que también mueren y el problema es de los jóvenes que siguen, pues obviamente, pues sus fiestas, sus eventos sociales, todos, y creen que no les va a llegar, a lo mejor les llega y son asintomáticos y no pasa nada por su, porque es más fuerte un joven de 25 a un adulto de 70 años, pero va con su abuelito, va con su papá, inmediatamente se contagian. Por eso, ese es exactamente el problema que hay de los jóvenes llevándolos a los adultos. Sacando las estadísticas de una Secretaría de Salud Jalisco, hubo un aumento en estas 15 días de agosto, de los que hizo un viejo enfermo o más, ¿no? O sea, casi 14, como que hay un repunte. Hay un repunte, o sea, de hecho, del primero más o menos de agosto, fueron más o menos, un poquito más de 200 contagios, de acuerdo a la plataforma exactamente, y de acuerdo a la estatal, sí hubo un incremento, pero aquí nomás en Ciudad Humana hubo un incremento también a nivel regional, efectivamente, y esto se debió que obviamente los contagios pues empezaron durante la semana pasada, ahorita es lo que estamos sacando para ver si en esta semana hubo un margen de, de acuerdo a la curva de contagios, a ver en qué fechas, ¿sí? ¿En qué fechas? ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo, si ahorita yo tuve un contacto, pues a los, a lo mejor a los 10, 14 días voy a presentar sintomatología. Entonces, por eso mismo, a lo mejor fue un incremento que fueron antes de lo que aplicaron o de la ley. Es lo que estamos viendo en realidad, ¿no? Exactamente. Antes de la ley. Ah, exactamente, ahorita son los contactos, exactamente el crecimiento. Entonces hay que ver una balanza, y bueno, la decisión pues creo que es de, de los presidentes municipales de aplicar sobre todo, con toda la ley, o sea, sobre todo las acciones que tienen que determinar ellos, ¿no? A mí nomás me toca dar unas recomendaciones, sobre todo, y apoyar realmente lo que ellos digan. ¿Cree que hacen falta filtros sanitarias, por ejemplo, en el mercado, en los 100, porque ya no se ven? Bueno, sí faltan los filtros, pero ya ahorita, realmente marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, a seis meses casi de, de nuestra pandemia de COVID, yo creo que ya tenemos que aprender algo, ¿no? O sea, tenemos que ser conscientes. Si yo ya voy al tianguis, yo ya tengo que tener mi cubrebocas, y tengo que tener mi gel, y tengo que tener, y si paso un filtro, pues yo voy a exigir, ¿no? O por lo menos dame un gel y yo me lavo las manos. Si voy a tener, pues ya sabemos que el contacto con hojas, con cualquier producto, pues dura días. La pluma dura, el plástico dura tres, cuatro días, el metal dura cinco a seis días, y así todos los objetos. Yo creo que es la única manera que podemos saber. Si voy al tianguis, si voy al su peso, pues yo seguro que tengo que tener mis propias medidas, ya tengo que ser ahí la corresponsabilidad, que tengo que hacerlo, o sea, por cada uno, ¿no? Gracias. Gracias.